Bueno, muy bien, a las 9 y 49 de la mañana seguimos con belleza, con mujeres hermosas, como siempre en Colombia, que siempre nos enchimos el corazón diciendo que tenemos evidentemente las mejores mujeres del mundo. La señorita Colombia estuvo en estos días, Mónica, haciendo una de sus actividades sociales y una que es prioritaria, después de que deja el reinado en Cartagena, es venir obviamente a participar en el tradicional banquete del millón, que obviamente siempre está bajo la mano del minuto de Dios. Pues aquí tenemos esta nota, que precisamente está con la señorita Colombia y tuvo una confesión para nosotros. Sí. La señorita Colombia Ariadna Gutiérrez lleva 10 días como soberana de la belleza y su agenda no ha parado. Pues a ella nos la encontramos en el tradicional banquete del millón en su edición 54 y esto nos contó. Ha sido un recorrido de muchísimas emociones porque hemos estado en diversos eventos, diversas fundaciones, la labor social hay que recalcarla porque el concurso nacional de belleza hace 80 años cumple con una labor social increíble y bueno, aquí disfrutando del famoso banquete del millón que se realiza anualmente. Allí además nos confesó que le dio cierto miedo desfilar ante los asistentes a este evento. Pues me sentí un poquito nerviosa porque tenemos a nuestro señor presidente de la República, entonces sí, había que impresionarlo, pero no, de resto muy chévere, muy feliz con todo el recibimiento tan positivo que ha tenido el pueblo colombiano con mi elección como señorita Colombia y muy honrada de llevar este título tan importante. Y es que al detallarla bien vimos más latente el parecido con Sofía Vergara y le preguntamos si es cierto que son familia y esto nos respondió. Eso dicen, eso dicen, pero tú sabes que cuando uno es medio conocido le sacan familia en todas partes. No, yo no creo, toca hacer una prueba de ADN porque no creo. También aprovechamos para saber cómo va a distribuir su tiempo entre las labores del concurso nacional de belleza y su familia en estas fiestas decembrinas. Va a ser difícil porque yo también quiero regalarle un día muy importante como es la Navidad, o sea, Año Nuevo a las personas que más lo necesitan, pero ojalá pueda estar con mi familia, pasar juntos, unidos y bueno, disfrutar del Año Nuevo porque empieza con todo. Así es Ariadna, la soberana de la belleza de la que hoy Colombia habla, murmulla y admira por su calidez, carisma y sabor caribeño. A mis amigos de En las Mañanas con uno, yo soy Ariadna Utiere, soy nueva señorita de Colombia 2014-2015 y me mando mucho pez. Sí, es parecida, o sea, no está ADN, pero que se parece a Sofía. Es bellísima, tiene el carisma, ese sabor caribeño y por sectores uno mira de pronto la mirada y es muy parecida a Sofía, pero a mí lo que más me parece que de pronto tienen de parecido es en la sonrisa, amplia, amplia y la forma de expresarse así como con ese garbo que tiene Ariadna. Muy bien, responsabilidad social también tiene una propuesta de moda que se realiza todos los años, hace siete años en Cali, y es Bio Fashion, moda con sentido social y sentido ambiental. Por noveno año consecutivo se llevó a cabo en la capital del Valle la pasarela ambiental Bio Fashion que reúne a lo mejor del talento de nuevos diseñadores de jóvenes que por medio de texturas y trajes sacados y armados con elementos de la naturaleza esperan poner en pasarela nuevas tendencias, 20 propuestas donde hubo espacio para el color de las flores y la creatividad armada con elementos de la madre naturaleza, un jurado que valoraba cada detalle. El concepto es lo más importante porque en el concepto está el diseñador, la claridad en el concepto, segundo, el trabajo en el material, tercero, la puesta en escena, ¿no? Y todo eso sumado al manejo de materiales y cómo lograron el efecto en pasarela, eso fue. Muy difícil hacer la escogencia porque es que, hombre, se ve mucha creatividad de los diseñadores como todo el ingenio que tienen, no solamente para los materiales que usan, cómo los utilizan, cómo los implementan, y también tuvimos muy en cuenta no solamente que digamos la maleabilidad de cada material, sino las combinaciones como tal. Al final de la noche, tres propuestas se llevaron los premios, sin embargo, el ganador, este joven de cuarto semestre de diseño, con su traje inspirado en la palma de cera y flores exóticas. Lo que yo quise hacer fue transformar el vestuario, transformar a chica en una palma en sí, o sea, que su cuerpo fuera como el tallo y arriba en su cabeza hubiera como una gran melena donde salirán todos los colores propios del biofasión. Una pasarela ambiental que espera imponer tendencias en la moda colombiana.